En el año 1982, Colombia quizás entonces como ahora estaba obsesionada con la paz. Eran otros nombres, no se ha hablado de paz total, pero había una voluntad política del gobierno de entonces por desarmar los colombianos y transitar un proceso de paz que no terminó bien. Pero esa utopía necesaria de la que se hablaba entonces sigue estando ahora. Ahora, esos años de 1982 hasta la constitución del año de 1991, esa década trágica fue una de las peores de la historia reciente de Colombia. Colombia se convirtió, por muchas razones, una de ellas en el narcotráfico, en el país más violento del mundo. Mi ciudad de Medellín, que era una ciudad de costureras, cívica, perdió incluso, a finales de los años 90, la capacidad de contar sus muertos. 200, 300 homicidios cada fin de semana. Pero no todo ha sido malo. La constitución del año 91 fue, en el fondo, una respuesta democrática. La sociedad colombiana respondió con más democracia a los desafíos del presente. Vino después la Ley General de Educación, en el año 1994. Los colombianos tendremos a, o tendemos, o hemos tendido históricamente, a sobreestimar la capacidad del derecho de las leyes para transformar la sociedad. Pero en esa ley había expresa, explícita, clara, una voluntad colectiva de trabajar por la educación, una visión que ha seguido animando el movimiento pedagógico, los maestros y maestras, que representó un consenso del momento y que sigue siendo importante y que sigue marcando una agenda hacia el futuro. Vinieron después diferentes políticas públicas, pero tuvimos también el proceso de paz. Que nos mostró un camino y yo encuentro una continuidad política, si se quiere, entre esos esfuerzos de paz del presidente Santos y la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y los ímpetos nuevos de cambio y de transformación. La defensa de la educación pública está fortalecida. La educación como territorio de paz y como fuerza transformadora ahí está y tiene hoy más defensores que siempre. Yo veo este movimiento fortalecido. Y hoy tenemos, y eso es lo que celebramos esta tarde, a lo que de ese mi presencia aquí, la oportunidad de trabajar juntos para seguir llevando a la práctica esa agenda. El profe Alejandro nos plantó una pregunta interesante. Yo creo que no tenemos una respuesta. Porque estamos tendiendo puentes entre el pasado y el futuro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué papel puede jugar el movimiento pedagógico 40 años después? ¿Qué viene para nosotros? Y yo voy a responder esa pregunta en dos partes. Estamos entrando, no es si no ver las noticias, en una época de locura que tiene afinidades con los años 30 del siglo pasado. La guerra vuelve a ser una de las preocupaciones centrales de la humanidad. Leí hace poco y pude plasmarlo en este librito que acabo de publicar, se lo regalé a Alejandro, se llama No espero hacer ese viaje, una historia del humanismo en momentos de locura. Que cuando se inventa la imprenta por allá en el siglo XIX y la humanidad creyó que iba a traer con los nuevos libros una democratización del conocimiento y nos íbamos a unir como sociedad, pasó lo contrario. Panfletos aquí, panfletos allá. Las guerras religiosas que afectaron a Europa en el siglo XVI y nos enloquecimos. Y la humanidad entró en una de esas etapas de locura, dedicados unos a otros a entrematarnos. Después, otra tecnología de información, ya no la imprenta sino la radio, alimentó el fascismo y el nazismo que terminaron en la Segunda Guerra Mundial y en el genocidio y tal vez en una mácula que va a acompañar a la humanidad por siempre. De nuevo, la capacidad desde el poder para hackear las mentes de los seres humanos y enloquecernos, llenarnos de odios artificiales. Y hoy tenemos que reconocerlo así, las redes sociales están ahí. Otra vez enloqueciéndonos, hackeando los cerebros, llenándonos de odios. Y es en ese contexto donde creo yo, Alejandro, que tiene que estar el movimiento pedagógico. Ustedes han citado el mismo texto, no nos habíamos podido poner de acuerdo, de Stanislav Zuleta y su reinterpretación al texto de Emanuel Kant sobre qué es la ilustración. Yo me acuerdo haberlo leído por allá por el año 82, todo de nuevo se conecta. Y él traía a cuento eso que llamaba los principios principales del racionalismo kantiano. Y menciono esto porque creo yo que el movimiento pedagógico debe ser una fuerza de reconciliación y de resistencia en este momento de locura de la humanidad. Y esos principios del racionalismo kantiano hablaban de pensar por sí mismos. Lo mismo que inspiró el movimiento pedagógico, el maestro que piensa por sí mismo y no tiene que estar en una camisa de fuerza. Ponerse en el lugar del otro, cosa que es difícil, y ser consecuentes. Los mencionó Stanislav Zuleta de manera obsesiva en muchas de sus conferencias, una y otra vez y me quedaron grabados por siempre. Y refuerzan esa idea de la escuela retomando el papel de base y de la organización social para resistir, para resistir las fuerzas del odio. Cuando yo asumo el Ministerio de Salud, hice algo que era natural. Creí que no iba a generar ningún tipo de polémica, ni controversia, ni nada por el estilo. Se acababa de presentar el informe de la Comisión de la Verdad. Había un proceso que estaba haciendo la Comisión de la Verdad con algunas organizaciones no gubernamentales para llevar ese reporte a colegios y escuelas. Y yo grabé un videíto, no era todavía Ministro de Educación, estaba designado, invitando a que las escuelas y colegios de Colombia abrazaran la verdad. Nos miráramos en el espejo de nuestras propias faltas. Nos reconciliáramos con un pasado ignominioso. Y eso se volvió una locura. Ya era yo una fuerza del adoctrinamiento. Es eso lo que tenemos que combatir. Y ese es un papel que tiene que jugar el movimiento pedagógico y que quiero yo jugar con ustedes de la mano. Pero tenemos también una agenda. Una agenda que comienza. Y yo siempre he creído que el cambio, la transformación, requiere dos elementos. Uno, una voluntad. Una voluntad afianzada en una visión, en una visión de futuro. Pero también requiere método. Requiere sentarnos, definir una agenda colectiva e ir, si se quiere, chuleando. Ir avanzando decididamente. Porque hay temas que requieren eso. Por ejemplo, se ha hablado de los temas de infraestructura. Colombia necesita una revolución en la infraestructura, sobre todo en áreas rurales. Y eso requiere hacer un plan. Conseguir los recursos en los presupuestos. Focalizarlo en las diferentes regiones. Priorizar. Trabajar con las entidades territoriales. Ver cómo se hace la ejecución. Hasta dónde vamos a trabajar con las organizaciones comunitarias de base. Hasta dónde los brazos ejecutores del Estado, FINDETER y demás van a jugar un papel. Y eso también me gusta hacerlo. Método. Tenemos una agenda común muy importante. Quizás de las más importantes. Es la reforma al sistema general de participaciones. Sino que muchas de las cosas que queremos construir juntos no van a poder hacerse. Porque hoy hay un déficit estructural en nuestro sector. Que en números redondos está por los lados de los dos billones de pesos. Que genera todo tipo de tensiones. Y que incluso la directora del Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Hacienda me lo dijo a mí hace dos semanas. Me dijo, el 2023 esto ya no aguanta. Entonces seguramente vamos a tener que hacer algo en el Plan Nacional de Desarrollo que sirva como puente para esa reforma al sistema general de participaciones. Estamos trabajando en la mesa de alto nivel. Y ahí tenemos una agenda común. Hay una agenda y el presidente ha sido muy explícito en los temas de educación superior. De generar oportunidades. De sacar de ese ámbito donde no reside la esperanza a miles o millones de jóvenes de nuestro país. De fortalecer el programa de alimentación escolar para que no sea simplemente una estrategia de permanencia. Sino sea en escuelas y colegios con las comunidades allí. Una estrategia para enfrentar la inseguridad alimentaria. Recuerden todos que la inflación de alimentos de Colombia en el último dato de octubre rozó el 30%. Esto está generando hambre a lo largo y ancho de nuestro país. Ya lo mencionó el doctor Carlos. Trabajar por la justicia y por quitar ese desasosiego permanente a los maestros provisionales, por ejemplo. Que ha sido algo que yo he enfrentado en estos 100 días como ministro. Trabajar en la agenda común. Hay preocupaciones por las convalidaciones. Maestros y maestras que estudiaron y ese tema está ahí. No se reconoce por el Estado y está aquí y allá. Trabajar en el famoso tema de los 8000. E ir construyendo una agenda paso a paso. Y tiene que tener, vuelvo y repito, los dos elementos. Elementos de la visión. De entender el mundo que habitamos. De entender esta que no es una época fácil. De contrarrestar esas fuerzas que impiden la construcción de comunidad. Y que impiden la visión humanista. Que siempre me ha gustado que hay una fraternidad profunda entre los seres humanos. Eso de un lado. Y el otro, una agenda común, específica, concreta. Que retome unos diálogos que vienen de atrás. Que recupere, básicamente, la capacidad del Estado para trabajar conjuntamente con el Magisterio colombiano. En dignificar el trabajo de maestros y maestras. Esa es la voluntad que yo quiero hacer expresa. Aquí esta tarde. Yo no conocía mucho el movimiento pedagógico. Mi contacto con el mundo de la educación tenía dos partes. Una visión, voy a decirlo de manera muy sincera, que era tecnocrática. Yo escribí un libro hace 20 años. Juntando los formularios C100 y C600 del DANE. Con las pruebas AVER11. Para hacer análisis de los determinantes sociales de la calidad. Se llama Educación y Movilidad Social en Colombia. Mostraba profundamente esos determinantes sociales. La radiografía, si se quiere, es una sociedad injusta. Pero una mirada más panorámica. Y la otra mirada era la visión humanista. Yo conocí a Stanilao Soleta. Fue amigo de mi papá. Profesor de la Universidad de Antioquia. Cuando tuvo que salir por el dogmatismo colombiano. También amenazaba de muerte a vivir en la ciudad de Cali. Y esas dos estaban ahí. Con esas dos. Una desde las políticas públicas. Y otra desde esa forma del humanismo. Me aproximé a muchos temas de educación. Cuando fui designado ministro de educación por Fernando Rincón. Que debe estar en esta sala. Nos reunimos con Alejandro Álvarez en la Universidad Pedagógica. Allí estaba el profe Marco Raúl. Y tuve una primera introducción. Miguel también está por aquí. Miguel. Ahora me mandó también un resumen de lo que había sido esta historia de luchas. Y después... Recuerdo que fue Fernando me regaló el librito de Abel Rodríguez. Que leí en esas noches antes de asumir el ministerio. Y me fui enterando de esta historia. No la conozco en todos sus detalles y certezas. Pero cuando surgió esta invitación. Dice que queremos estar allí. Porque es el momento de tender puentes. De entender que para que la vida sea productiva. Tenemos siempre, en cada momento. Que guardar respeto del pasado y del futuro. En cada momento del presente. Les quiero dar un abrazo a todos de todo corazón. Reiterar esta voluntad de trabajar juntos. Y vamos para adelante. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.